Papá, ¿tú estás haciendo unas cocaínas? ¡Oye, este pendejo! ¡Oye, tu hijo! ¡Ay, mijo! ¡No digas esas babosadas! Yo creo que este puto está... Digo, papi, está mintiendo, ama. ¿Y por qué dices eso? Porque mira lo que encontré en su cuarto. ¡Ah, ese es un dólar, pendejo! Sí, mijo, ese nomás es un dólar. Es lo que es. Mami, yo sé que quieres este pinche viejo hediondo, pero no seas pendeja. ¡Ay, Toño! Este es un aparato, ama, para snortear cocaína. Lo vi de en Plaza Sésamo. Digo, Scarface. ¿Es cierto, viejo? ¿Estás haciendo esas chingaderas? ¿Cómo le vas a creer a este güey? Este güey tiene lentes. Ese es un pinche four-eyes loser. ¿A quién le estás llamando a un pinche four-eyes loser, güey? ¡A ti, pendejo! Y llámame eso otra vez. A ver si no te quebro las pinches narices, vas a ver que es nortear coca por tu culo. ¡Ey! ¡Agarra a tu hijo! ¡Toño! Get your filthy paws off, mi mamá. Tú ni sabes cocinar. Le pones mucha sal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!